¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. En este vídeo os quiero mostrar las últimas compritas que he hecho de cosmética y maquillaje, así que si queréis ver cuáles son, quedaros, que os la voy a enseñar. Bueno, lo primero que os quiero enseñar son mis adorados discos desmaquillantes de la marca Lidl y Sere. La verdad que me gustan muchísimo, ha cambiado el formato pero me siguen encantando. La última vez compré unos del Deli Plus y era horrible, horrible, horrible. Se despeluchaban todos y bueno, dije nunca más. Así que el otro día fui al Lidl, no suelo ir mucho y aproveché y hice cargamento de estos algodones que me gustan muchísimo. Ya sea para maquillaje súper producido como algo más natural, va muy muy bien, no se despeluchan y el precio es genial. Bueno, del Lidl pasamos al Mercadona y compré estas toallitas, este pack de tres toallitas que me gustan mucho. Son frescas y perfumadas, llevan aloe vera y camomila. No me gusta que lleven perfume porque también las utiliza mi hija y quizás le pueda irritar, pero de momento ya llevamos otro paquete de estos utilizados y no le he hecho ninguna reacción, le va muy bien. Y sobre todo, como están tan humedecidas, cuando tengo algún maquillaje waterproof o alguna cosita que me hago en la mano para probar, me lo quité la primera, con lo cual me gusta mucho por eso, porque vienen bien impregnadas en el líquido. Así que precio y muy muy bien. Lo siguiente de el Mercadona es esta pasta de dientes, la de Oral-B Pro Expert, me gusta mucho. Por eso, he tardado un tiempo en acostumbrarme a ella porque al principio me la habían dado para probar, no sé si el año pasado, me habían dado un montón de muestras y no me convencía mucho porque tiene unas pequeñas partículitas que a veces se quedan entre los dientes y hay que cepillar bien para quitarlas, pero bueno, creo que era que no sabía utilizar bien la pasta y ahora la verdad que me encanta. Es la que compramos junto con otra de farmacia y esta me gusta mucho, me gusta mucho y creo que ronda los 3,5€ o por ahí. Esta la adquirí en Mercadona. Ahora vamos a pasar con unas cositas de farmacia y lo primero es para mi hija, así que las que tengáis niñas en casa, atentas. Es de la gama Leti, pero la Leti Femme y es una crema vulvar. Preserva el equilibrio de la flora natural, protección frente a irritaciones del área vulvar y perineal. Mi hija se irrita muchísimo, muchísimo, por más que yo esté atenta, si no le pongo esta crema se irrita, con lo cual evito eso. Se la aplico generalmente por las noches porque si no le queda la zona muy humedecida y hasta que se absorbe la crema le molesta. Entonces cuando se va a dormir no se entera y ya está. Me gusta mucho, mucho. También utilizo el jabón de la misma gama, pero lo que más le ha calmado es la crema esta. Ronda creo que los 8 o 9€ dependiendo en la farmacia que la compréis y esta gama para niñas me gusta muchísimo. Y otra cosa para ella también es de la gama Láser, esta pasta de dientes con flúor. También me gusta mucho y sobre todo porque es gel, no es una pasta normal, es un gel. Entonces queda más consistente en el cepillo y no se le cae. Porque hay algo que le pasa, y supongo que a muchos de vuestros hijos también, que con el dentífrico normal, la pasta normal, se ponen y cae un churretón por todos lados, se están lavando y se chorrean. Bueno, este como es un gel, en este caso es de color rosa, se queda adherido al cepillo y entonces evitamos que se le esté cayendo. Además de que el láser me gusta muchísimo para los dientes, le protege muy muy bien. Y este lleva flúor, así que muy bien. Nosotros para, cuando no compro la de Oral-B, también compro una gama de láser, que ahora mismo no me acuerdo cuál es, creo que es de color verde y también va muy muy bien. Ahora pasamos al Slaker, que en algunas ciudades, no sé si en todas, ahora se llama Clarelle. Y siempre que está de oferta el Herbal Essence, el segundo a la mitad, me cargo el almacén. Porque a mi hija le va fenomenal y son sin siliconas. Por eso me gusta muchísimo, porque limpian, dejan el pelo suelto y son sin siliconas. Con lo cual, al pelo de una niña que no necesita nada más, solo lavar y que esté limpio, le va genial. Están dos cositas de Deli Plus, que es este de Urea. Sabéis que mi hija tiene la piel atópica, sobre todo en invierno, en verano, perdón, ahora en invierno no tanto. Igualmente la mantengo a raya con los productos que le pongo, para que no le pique la piel y demás. Y bueno, este me gusta mucho, la gama esta de Urea es muy humectante, así que si tenéis, ya sabéis, la piel atópica, este va muy bien y es muy baratito. Y lo siguiente que quería probar, yo para compresas y tampones y todo esto, utilizo, bueno, o Tampax para los tampones o para las toallitas, las compresas, me gusta la marca Ausonia. Me parece que es de muy buena calidad y que está muy bien. Bueno, el otro día en el Mercadona he visto que tenían la gama de ellos, la marca de Deli Plus, en las toallitas de noche. Y me animé a comprarlas, porque no es que Ausonia sea muy muy caro, pero estas cuestan la mitad. Entonces digo, bueno, lo voy a probar porque como son de noche y no tengo que ir a ningún lado, si tengo algún accidente o me van mal o lo que sea, estoy en casa. Y bueno, quise probarlas. No sé si alguna de vosotras ha probado la gama esta, me lo ponéis aquí debajo, que tal os va. Pero bueno, tenía ganas de probarla y gastar un poquito menos de dinero, a ver que tal iban. Se ve que son muy muy infinitas, por lo que toco aquí el tacto y bueno, pone que hay mayor protección y comodidad con un nuevo tejido. Creo que eran 1,30€ o 1,00€ y pico. Veremos qué tal. Y ahora vamos a pasar a Primor Online. Sabéis que compro mucho en esta perfumería porque tienen unos precios geniales. Y bueno, lo primero que quería probar es la marca Ubu en brochitas que tienen muy buenas reseñas y no la había probado nunca. Y este es un pack de tres que dice que es un smokey, es un pack para hacer un smokey. Y bueno, tienen tres brochitas. No las he probado, ya las sacaré en un vídeo de probando os cuento, pero tienen muy buena pinta. Es, ves, pone juego de pinceles para ojos ahumados. Pone el mundo al rojo vivo con estos ojos ahumados que puedes conseguir con este conjunto de pinceles de profesional. El set contiene un pincel para delinear el ojo, un pincel difuminador y un pincel mezclador. Bueno, ya os contaré qué tal. Y lo siguiente, a mí me gusta muchísimo aplicar la base de maquillaje con la Beauty Blender. No puedo utilizar otra cosa que no sea la Beauty Blender, la original, porque he probado, por ejemplo, las de Real Techniques y otras tantas y no me gusta el resultado. Antes utilizaba mucho brochas, pero desde que descubrí, ya os digo, esta esponjita no puedo ponerme otra cosa. Pero tenía curiosidad, hay chicas que os gusta mucho poner la base de maquillaje con las brochas que son de lengua de gato, ¿no? Creo que se llaman. Y bueno, estaba esta de Ecotools y me picó la curiosidad. Y digo, la voy a comprar y voy a probar qué tal, cómo queda la base de maquillaje con este tipo de brochas. Y bueno, es así planita y, no sé, tiene buenas reseñas también y voy a probarla. Yo lo de este tipo de brochas, lo que pienso que se note mucho como las rayas, ¿vale? Cuando tú pasas el pincel que queden como rayas. Yo he visto tutoriales de chicas y que no es así, que no les queda así, que les queda perfecta. Pero bueno, yo tengo esa idea en la cabeza y quería quitarmela, así que he decidido comprarla. Y también ya os mostraré en un tutorial, bueno, probando os cuento cómo funciona. Otra cosa que es novedad y tenía muchas ganas de probarlo es esto de L'Oreal. Es la base de maquillaje, la Corte, pero viene en este formato y viene 4 en 1. Dice que es 4 en 1. Y a ver si lo puedo abrir. Yo rosé vainilla, estaba este o uno más oscuro. Y a mí los rosados no es que me queden bien. Estoy probando una muestra de la base tan famosa de Stilauder. La Double Wear, algo así. Y el tono que me tocó es este que me he puesto y me queda muy rosado. A mí me gustan las que tiran amarillo. Pero bueno, para probar cómo queda la piel y demás, me puse este. Y este creo que es más de lo mismo porque el tono es también como rosado. No lo puedo abrir. Ya los mostraré en un... haré una reseña de este producto. Y no sé. Yo por ejemplo a esta base, de momento la veo que es muy confortable, pero me noto el rostro que me queda como mate, como apagado. A pesar de que me he tenido que poner dos iluminadores diferentes porque me veía muy, muy apagada. Y a mí esa sensación no me gusta a pesar de que tengo piel grasa. Pero no sé. No me gusta la piel cuando se ve apagada, sin luminosidad. Hay gente que sí que le gusta. A mí personalmente no. Y bueno, un pequeño inciso de la base esta de Stilauder. No sé si hay otro tipo de base de esta marca, de esta gama, que no quede tan acartonada la piel. Y bueno, como veis el tono no es el mío porque este es más oscuro y rosado, pero bueno, quería probar a ver cómo quedaba y por qué tiene tanta fama. Y bueno, esto también tiene mucha fama. Y a ver, vamos a leerlo en español, si lo encontramos. Dice, cuatro gestos profesionales en un solo paso. Desliza la superficie de la piel como una prebase. Se desliza y unifica como una base de maquillaje. Cubre imperfecciones como un corrector. Perfecciona el resultado como unos polvos compactos. Se adapta perfectamente a tu tono, tu piel y tu vida. Bueno, bueno. Que vamos, que es una maravilla de producto. Como veis, es compacto y me gustaría poder abrirlo para ver el tacto que tiene y comentaros. Y a ver si lo logro. Yo cuando me pongo caprichosa, vale, veis, ya lo he abierto. Bueno, viene aquí un espejito, una esponja y aquí está el producto. Y el producto es una crema. Es una crema. Y cuando lo aplicamos se convierte como en un polvo. Y bueno, pensé que el tono no iba a ir conmigo, pero veo que se adapta muy bien. Muy bien y que es verdad que queda muy lisa la zona. Bueno, ya os haré una reseña. Que tengo muchas ganas de probar este producto nuevo. Y en Primor lo tenéis muy bien de precio. Si tenéis curiosidad y ganas de probarlo, dejaré el enlace en la cajita de información. Lo siguiente que compré en Primor, mis dos imprescindibles. Entonces, esto si se me termina, necesito tenerlo, vamos, no puedo vivir sin ellos. Y uno es el desmaquillante de ojos, que me encanta. No escuece y retira perfectamente el maquillaje waterproof. Y otro es mi adorada agua micelar. No puedo vivir sin esta agua. Me parece que es genial. Cuando me queda un poquito de maquillaje en el ojo, me lo termina de retirar y tampoco me pica ni nada. Así que un super combo, que si no lo habéis probado, muy mal hecho. Tenéis que probarlo porque está fantástico. Bueno, en mi afán de querer aprender más de pestañas postizas, he cogido estas de Catrice, las Volumen. Y tienen muy buena pinta, muy bonitas, me parecen. Y a ver si soy capaz de ponérmelas en algún maquillaje. Y por último, estos coloretes en crema de la marca Astra. Y os preguntaréis por qué tengo tantos. Bueno, porque dos van a ser para vosotras. Voy a sortear dos y ahora os cuento. Bueno, me pareció monísimo el packaging. Yo quería unos que me parece que es de Guerlain. No me acuerdo si es de Guerlain. O Chanel, creo que es Guerlain, sí. Que es Guerlain, que tiene unos así parecidos, obviamente. Nada que ver que esto, que vale un euro. Pero bueno, para quitarme las ganas, he visto estos y me han llamado la atención. No huelen a nada. Yo pensé que iban a oler así a frutaditos o algo. No huelen a nada. Y creo que hay cuatro tonos, cuatro o cinco tonos. Y bueno, yo mi piel grasa no es que me gusten mucho los coloretes en crema. Porque ya sabéis, las que tenéis piel grasas es un poco rollo. Pero ahora de cara al invierno, que no tengo la piel tan grasa, creo que me pueden funcionar muy bien. Y por un euro me quité las ganas de probar este formato. Mirad qué bonito que queda. Aunque aquí se ve muy, muy cantoso. Mirad cómo queda. Puede quedar muy, muy bonito. Mismo para una... Para poner, aplicar antes de un colorete en el mismo tono en polvo. Pues, no sé. Tenía ganas de experimentar con estos. Y por un euro me hice con todos los colores que había. Bueno, y ahora estos dos para vosotras. Uno es el tono. A ver si lo veo. Bueno, no lo veo. Uno es un rosita y el otro es un lila. Así que va a haber dos ganadoras. Una es para una chica y otra es para otra. Y la primera que salga en el sorteo podrá elegir el tono. Y a la otra chica le quedará el tono que sigue. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues nada. Por supuesto, seguirme en mi canal. Darle manito arriba a este vídeo. Y ponerme cuántos años tenéis. De dónde sois. Y qué color os gustaría más. Si el rosa o el lila. ¿Vale? Por curiosidad. Así si sois la primera en salir, ya sé cuál os tengo que mandar. Así que nada. Eso simplemente lo ponéis aquí debajo de este vídeo. Y ya entráis en el sorteo de este colorete. El sorteo dura una semana. Así que empieza hoy. Y termina dentro de siete días. Como no sé qué día voy a subir este vídeo. En la cajita de información tenéis toda la información. Va a ser para mayores de edad. Los que tengáis 16 y 17 necesito consentimiento paterno. Si no, no vais a poder participar. Y es una participación por persona. Si veo que hay más de una, queda eliminado. ¿Vale? Por favor, hacedlo así porque si no es un rollo después que por una tontería tengáis que salir del sorteo. ¿Vale? Y hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya ahí dado envidia en algunas cositas. O ansia, mejor dicho. Que os haya gustado el sorteo. No olvidéis participar aquí debajo y compartir el vídeo. Y nada, que os mando un beso muy grande. Muchas gracias por estar ahí, por apoyarme. De verdad, me hace muy muy feliz. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.